Ahora la Nación publica una carta de Perón hacia Eva del 16 de octubre, donde estaba Martín García, donde él le dice, mi chinita, esto va a terminar muy pronto y ya nos iremos juntos a vivir a la Patagonia, lo cual demuestra que el 17 de octubre tal vez Perón no lo tenía asumido y ella lo impulsa de una manera impresionante, tal vez con otros más, a hacer ese 17 de octubre. ¿Sabés cuál es la diferencia de enfoque, Daniel, creo yo, entre, si me disculpan los señores y nosotros, hay una traslación en el tiempo que nosotros no la hacemos, o sea, yo acepto a Eva Perón en su tiempo, en el momento histórico de la República Argentina y con toda una clase trabajadora absolutamente comprimida. Entonces, de repente, esta mujer que precisamente se puso a trabajar por los que menos tienen, y a tratar de alguna manera de paliar esa dificultad o ese error que se visualiza a veces en el ejercicio del poder, ¿no es cierto?, de ser realmente un puente entre los que no tienen voz y los que tienen que escuchar. En ese tiempo tuvo ese protagonismo. Nosotros, con Dalmiro, quizás la estemos mirando y analizando en ese momento. Quizás lo que ellos están pidiéndole a Eva es esa traslación en el tiempo que es prácticamente imposible, pero que indudablemente fue un ser trascendental, lo demuestra no solamente los videos que vos acabas de pasar, sino, yo creo que hasta el robo del cadáver de Eva Perón demuestra su trascendencia. Yo creo que han sido muy pocos los políticos a los cuales les han temido el cadáver. A Eva está el cadáver, le han temido. Juan José, le pido a usted su cita. Yo hice justamente la explicación de por qué Evita se convirtió en un mito en su época y por qué hoy no lo sería. Justamente, yo creo que hoy lo que queda, y se habla tanto de, y en el mundo entero se habla de Evita como un personaje novelesco, básicamente como el mito de la Cenicienta, eso es lo que queda de Evita. Políticamente, nada, porque el mundo no sabe ni qué es el peronismo. Es decir, se convirtió en un personaje de opereta, de comedia musical, un travesti copi, un travesti de Evita, y bueno, y ahora lo va a hacer Madonna. ¿Qué tiene que ver eso con la política? Nada. A los cuatro, muchísimas gracias. Fue un gusto. Nos vamos a ir al corte.